En el reencuentro, segundo reencuentro binacional, también vamos a conversar con algunos personajes, líderes de algunas comunidades. Hoy se han encontrado en Lagartococha, algunos años separados de la familia, de los parientes, pero que es importante este reencuentro. Y hoy vamos a conversar con uno de los visitantes a este sector para que nos diga de dónde viene, cómo se llama y qué le parece este reencuentro. Bienvenido. Buenas tardes, mi nombre es Rogelio Criollo, soy de una parroquia, Puerto Bolívar, es una parroquia de una minoría de los Iona, quien como yo es luchador también, he trabajado bastante en la institución como licenciado, entonces tengo mis buenas ideas, historias para poder decirlo. He llegado acá para poder visitar a mis familiares, parientes, entonces he llegado aquí en esta comunidad estrella o Mañocó. Entonces he venido para visitar también. Estoy muy feliz para también que conozca y conocernos como familia ancestral de esta nacionalidad, porque nosotros no somos como los quichuas, vivimos en varias provincias, sino nada más que aquí en este sector y para Cuyabeno, San Pablo y otras comunidades. Entonces para mí es bastante agradecimiento y felicidad por llegar primera vez a este evento de encuentro de familiares también. También, entonces gracias también por esta entrevista que podemos publicar, porque nosotros como Cieco Páez y también como los Iona no somos demasiado, que vivimos en otras provincias, sino vivimos solamente en este sector de la Amazonía. Una pregunta, ¿por qué Cieco Páez, Siona, me parece que Cofán también dominan el mismo idioma, pero tienen diferentes identidades con nombres diferentes? Siona, Cieco Páez, Secoya... Bueno, esto es como siempre venimos hablando en el tiempo de los españoles o cuando nos tenían esclavos a los Iona y a los Secoyas también. Había una mujer que no entendía en el español, había preguntado, ¿dónde se fueron la gente? Y como no sabía decir, ¿onazahay? Ah, ¿ustedes funcionan? Y entonces así nos ha inventado ese nombre de esta nacionalidad. Nosotros somos todos, como decir, la generación de Ciecomán o Coscayapán o Muescayapán. Y entonces... Es la verdadera identidad. La verdadera identidad. Y eso es el señor periodista Carlos Moreta. Celso Moreta. Sí, así es. Ya, cuéntenos ahora... Es primera vez que vino usted acá. ¿Encontró parientes acá? Sí, aquí ha encontrado a mí... ¿Cómo decir? Me dio bastante lamento por... Por que mi mamá, que paz descanse. Me dijo, ahí tenemos la gente mía, mis parientes, mis familiares. Y entonces he llegado acá para visitar la primera vez en este encuentro. Gracias a Dios. Tengo mi gente, mis parientes, mis amigos también. Entonces estoy muy contento. Ya. ¿Usted, antes de venir acá, ya conocía a alguien de acá? ¿Vivieron con ustedes en otro lado? ¿O es recién viene usted a conocer su familia? Bueno, aquí en este lugar, no. Si no, han llegado a San Pablo los primos de mi madre, que paz descanse. Ella me explicó. Estos son sus tíos, su primo, todos están. Entonces eso ella me explicaba cuando todavía vivía. Entonces por primera vez viene a conocer. Primera vez a este sector, pero como acaban de decir, nosotros los indígenas no tenemos ningún límite, sino que todo es libre para poder... El límite lo han puesto los estados. Los estados lo han puesto, pero para nosotros no hay límite. Estamos todos libres para poder ir a visitar a nuestros familiares, parientes, así más o menos. Entonces estoy ahora bastante agradecido al presidente de SIECOBAN, Elías Piaguaje, y a mi vierno Humberto Piaguaje... Justino Piaguaje. Entonces este ojalá que no sea primera ni la última para mí. ¿Cuántos años tiene usted ya? Tengo 74 años. ¿Y recién viene a reconocer la foto? Recién vengo a reconocer, pero parece yo siento como 29 años. Sí, sí, sí. Ok, gracias. Gracias también. Gracias. 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 Gracias.